Bueno, considero que esto no es un hecho aislado, considero que este caso comienza a marcar una pequeña pauta de lo que pareciera que el gobierno capitalino y la policía capitalina piensan seguir de aquí en adelante. Ellos siempre se han preocupado mucho por la cuestión de la imagen que dan al exterior. Entonces, cualquier persona que ahora haya estado documentando excesos policiales desde el primero de diciembre, ya sea con el teléfono o con su cámara fotográfica, ahora también está en peligro de ser detenida, como en mi caso. La única diferencia es que en este caso yo trabajo para un medio, un medio independiente, pero desde el primero de diciembre ha habido personas que han sido detenidas simplemente por estar documentando excesos policiales. Bueno, todo este conjunto de estas cuestiones ha sido bastante difícil, porque desde el inicio supe que fui detenido injustamente, simplemente por estar trabajando, y todo el proceso ha sido igual, ¿no? Ha sido un proceso completamente turbio, en el que yo no debería de estar involucrado, y lo estoy, simplemente por el hecho de estar trabajando, ¿no? Y bueno, desde el inicio fue bastante duro porque se violaron distintos, digo, tanto mis derechos, como distintos puntos de los protocolos de detención para personas, ¿no? No fui presentado a tiempo al Ministerio Público, me llevaron a un Ministerio Público completamente alejado de donde fui detenido, se habían pagado las fianzas ya, estando en el Ministerio Público, y aún así me llevan al reclusorio, y bueno, y podríamos seguir, ¿no? Hay toda una infinidad de irregularidades en mi caso. Bueno, en cuanto a trabajo fotoperiodístico, de momento he bajado mi perfil por recomendación, tanto de mi agencia como de los abogados, pero bueno, sigo intentando también un poco recobrar el ritmo normal de mi vida, ¿no? Estoy estudiando también una maestría, entonces poco a poco estoy intentando recuperar el ritmo de trabajo que tenía, pero bueno, es difícil por esta cuestión de que tengo que asistir al juzgado, tengo que ir a firmar, tengo que ir a hacer un montón de cuestiones que me lo impiden. ¡Gracias!